¡Suscríbete al canal! 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 a trozos. Es un milagro que no se haya derrumbado ya. Bueno, ¿y tú quién eres? Me llamo Rado Hangton. Vale, bueno. No voy a molestarme en intentar pronunciar eso. Ahora dime por qué estás aquí. Se me ordenó buscar este símbolo. ¿Sabes al menos lo que representa el símbolo? ¿O lo que estás pidiendo? No. Y sin embargo, aquí estás. El espíritu me dijo que... que yo... Esos espíritus llevan siglos acosando a los asesinos, desde que Ezio descorchó la botella. Ah, pero ni siquiera sabes lo que es un asesino, ¿verdad? Pues ponte cómodo. Tengo una historia que contar y voy a tardar bastante en explicarlo todo. Y por eso, la misión de los asesinos es combatir contra los templarios. Porque si se salen con la suya, las visiones de tu espíritu se harán realidad. Entonces yo los detendré. Estoy seguro de que lo intentarás. Acompáñame, tengo algo que enseñar. Cuidado. No estaba de broma al decir que esto se cae a trozos. ¿Por qué no lo reparas? ¿Para qué? Además, no tengo materiales para un trabajo así. Pues cómpralos. Mírame. ¿Crees que puedo entrar en una tienda con una bolsa repleta de monedas e ir de compras? Sí. ¿Por qué no? Ah, qué ingenuo. Por aquí. No creas que puedo entrar en una tienda con una tienda con una tienda con una tienda. Puedes entrar aquí, ponerte eso y llamarte a ti mismo asesino. Yo no... yo no me atrevería. No pasa nada. Sé que tienen cierto atractivo. Muy bien. Te enseñaré. Y entonces sabremos si tienes derecho a llevar esa túnica. Gracias. Aquiles. Pues venga. Tenemos mucho trabajo. Eres una mota de polvo. Nada. Tú y todos los tuyos. Vivís en el barro como animales. Ignoráis cómo funciona el mundo. ¿Qué quieren los templarios? Lo que siempre han querido. Control. Ven una oportunidad en las colonias. Un nuevo principio sin el lastre del caos del pasado. Por eso apoyan a los británicos. Aquí tienen la oportunidad de demostrar la validez de sus creencias. Un pueblo al servicio de los principios del orden y la estructura. He visto lo que ocurrirá si tienen éxito. Deben morir, ¿no es cierto? Todos ellos. Incluso mi padre. Especialmente tu padre. Él es quien sostiene toda la organización. Y empecé a aprender. A correr, escalar, pelear y caer. Y por cada lección para el cuerpo, dos se ocupaban de la mente. Lengua, filosofía, lógica, arte. Aquiles solía hablarme de los asesinos y los templarios. Sus estructuras, orígenes y propósitos. Siglos de historia condensados en unos pocos días. Le hablé de los hombres que habían quemado mi aldea. De Charles Lee y la promesa que le hice. Aquiles me explicó que Lee y sus seguidores eran templarios. Y que su líder no era otro que mi propio padre. Si servía a la orden, ellos serían mis objetivos. Trabajé más. Aprendí más rápido. Pero cuanto más progresaba, más me daba cuenta de lo mucho que desconocía. Mi aprendizaje acababa de comenzar. Gracias. Gracias.